La percepción es que estamos hablando de dos paradigmas comunicacionales completamente distintos que lo que está sosteniendo el Grupo Clarín es una defensa patrimonial que tiene una gran preocupación por sus ecuaciones económicas y que desde la defensoría del público por lo menos hablamos de un paradigma de la comunicación en la perspectiva de los derechos humanos. Hemos puesto en primer plano a las audiencias, a los oyentes y televidentes como sujetos plenos de derechos y como entonces sujetos con capacidad de decisión con necesidad de poder elegir para poder también construir la comunicación democrática. De manera que hoy, no digo en la Argentina, sino que así en la Corte hubo una escenificación de dos modelos que son antagónicos. Un modelo que viene de un paradigma autoritario, mercantilista y liberal que debió haber quedado en el pasado hace por lo menos cuatro años y un modelo que comenzó a crecer en la perspectiva de los derechos humanos comprendiendo que la información no es una mercancía sino que es un derecho y que la comunicación no es un negocio sino que es un servicio. Esencialmente, desde mi punto de vista, ella ha sido la viga maestra de la obra que empezó a construirse ayer y hoy en esta segunda audiencia. Que aquí no se trata del rédito económico sino que se trata del derecho que tiene la sociedad argentina a acceder a la información y a tener igualdad de oportunidades en cuanto a su derecho a la comunicación. ¿Cintia, Clarín se funde si tiene que desinvertir? ¿Los empleados se quedan sin trabajo? Es un fantasma espantoso que están generando. Nadie se va a fundir con absolutamente nada porque el proceso de adecuación no es de un día para el otro es un proceso administrativo en el que pueden plantear múltiples formas de adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esto es una tarea que tendrá que llevar adelante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual de la ASCA y la intención de esta ley es profundamente democrática que multiplica las voces, multiplicando también las fuentes de trabajo de manera que ese es un fantasma que se está queriendo alentar y avivar como para que la decisión que se tome no sea la que se tiene que tomar en cuanto a la constitucionalidad e insisto que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha producido trabajo a lo largo y ancho del país y eso es fácilmente comprobable. ¿Y qué se sabe de cuándo va a dar su veredicto a la Corte? La verdad es que no sé cuándo lo va a dar pero desde la Defensoría del Público dijimos y hemos expresado la necesidad de que sea consumo a urgencia que no se dilate ni un minuto más esta situación de privilegio que hoy está teniendo un sector de la comunicación porque necesitamos que todas las reglas de juego sean exactamente la misma para todos los actores de la comunicación de manera que lo que se espera es que sea lo más rápido posible en el sentido de no dilatar una decisión que debe haber sido tomada hace varios años.